Estamos programando para el 28 de este mes, comenzar con la Universidad UPEA del Alto y después vamos a avanzar con los institutos, organizaciones sociales y ya se viene el referéndum autonómico. Por lo tanto, estamos trabajando en eso. Como departamento de la paz tiene que avanzar en desarrollo. Cuando los estatutos autonómicos se han hecho en los diferentes departamentos, es para el progreso del departamento. Cuando dicen autonómicos, ya quiere decir depender con autonomías. Vamos a regalar los estatutos para que ustedes puedan revisar las organizaciones sociales. Anteriormente ya está fijado el presupuesto con la anterior gobernación y eso ya no puede mover. Está ya presupuestada y creo que ya está imprimida. Solamente hay que sacar y repartirlos.